Por eso hemos venido a hablar con Adrián Ailín, de la CECITIS, presidente de la CECITIS, que nos va a contar un poquito, bueno, me imagino que la situación que están viviendo todos los comerciantes y la que está viviendo el país, lo lleva a tratar de convencer a los comerciantes de que, bueno, se mantengan promociones y todo eso para el fin de semana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no, por eso el comunicado de prensa del día de ayer es que el comercio, para que entienda Doña Rosa, la mamá, el papá, el hijo, que se entienda que el comercio o el mercado no lo rige el dólar blue. El dólar blue es un sector financiero, especulador y muy chico y que es la variable económica que tiene el sector de comercio. Y nos parece ayudar el movimiento ayer que ha sido terrorífico para el sector del comercio porque dentro de la fecha pre, que es el día de la madre, una fecha especial es donde el comercio recupera algo. Y teniendo en cuenta que el sector del comercio es el que más empleo da a nivel nacional, el rubro que más empleo da, no sé qué cantidad de empleo da al sector financiero, pero nosotros sí lo damos. Y en esto, cojo riesgo el empleo. Porque muchas empresas que no logran sustentarse o mantener su empresa, hay que tener en cuenta que tienen que mantener los costos fijos, mantener el 931, los impuestos. Y también hay familias detrás de cada comercio donde se dificulta mucho con estos comunicados, poniendo de mal humor al consumidor. Adrián, y me imagino que para ustedes también es salir a calmar a la gente y pedirle al comerciante que en esta fecha, como decías, donde se recupera un poco del ingreso que por ahí se ve tan maltrecho en los últimos tiempos, es donde ustedes salen a decir que mantengan promociones, que mantengan precios, que no se suban justamente a esta escalada del dólar. No, tal cual. Te digo que la mayoría, muy preocupado, se tuvo que hacer una reunión de comisión directiva y no de comisión. Muchos comercios que son socios y que se se quedaron preocupados por la situación porque ya tienen todo previsto y los valores no se modifican. No es la variable el dólar blue para el sector de comercio. Con esto, ¿qué queremos decir? Que los valores previos a octubre, a partir del 15 de septiembre, y donde empezamos a ver compras, reservas y que el consumidor mendocino ya empezó a recorrer las calles, a comparar, a buscar calidad, precios, se van a mantener como lo teníamos a principio de mes, respetando las promociones y también porque también la gente ha esperado que esta semana hay promociones con tarjeta de crédito que te devuelven el 30% de distintos bancos y no solo eso, sino que también podés comprar hasta en 3 y 6 cuotas sin interés. Adrián, bueno, me imagino que también para ustedes, para las ECTs, es complejo poder llegar a convencer al comerciante por ahí, el que no es socio también, es tratar de convencerlo de que no se suban a esta locura que es esta escalada del dólar que pegó en los últimos días. Mira, no sé qué rubro podrá acceder a eso, nosotros los rubros que tenemos que son todos, puede haber algún especulador, alguno que viva de la finanza, pero el comercio, ¿cómo hace si no vende? ¿Cómo hace para sostener? No hay magia esto, tenés que abrir para poder vender, tenés que tener un consumidor y en esto es libre mercado. Cuando hablamos de libre mercado es oferta y demanda, el consumidor va y elija donde tiene precio. Cuando en estos vaivenes que tiene el país, alguno ha querido poner un valor más alto, con el tiempo lo tiene que volver a bajar porque no vendió, no puede mantener la estructura de costos fijos, entonces no es un sector que en la diaria viva especulando. Robert, no sé si querés trasladarnos alguna consulta para Adrián. Bien, comentarle, como decías vos, lo que está pasando con el dólar, que me parece bárbaro que no se traslade porque obviamente siempre el que recibe este impacto es el ciudadano, el consumidor, y comentar un poco si se van a promover aparte estas promociones con tarjetas, ¿hay algo más que los consumidores puedan utilizar, puedan hacer valer? Con promociones tarjetas hay algo más que desde la CCT se pueda ofrecer. Bien, me pregunta Roberto desde el estudio que si además de estas ofertas que van a tratar de mantener, sobre todo con las promociones bancarias, ¿va a haber algún otro beneficio para el consumidor para que se pueda acercar a los comercios, sobre todo antes del domingo que va a ser el Día de la Madre? Bueno, desde el CCT siempre tenemos un valor agregado, va a haber un concurso en conjunto con la municipalidad, se va a lanzar un concurso de Viriera Rosa en el mes de octubre, en el mes de prevención y concientización del cáncer de mama. Y previo a eso también del jueves al sábado va a haber un stand en la calle Garibaldi y San Martín donde van a poder sacarse su foto y bueno, hay muchísimos regalos de distintos comercios de la ciudad para aquellos que compren en los comercios de río o no puedan participar de una foto con su mamá. Adrián, ¿y cómo hacen desde la CCT para tratar de regular que los comercios mantengan estas promociones, de que no se suban a esta escalada del dólar de acuerdo a estas fechas tan especiales como el Día de la Madre? No, no hace falta, yo creo que ayer fueron bien claros, el comercio, vuelvo a insistir, no maneja el dólar blue, el dólar blue es ilegal. Te pongo un ejemplo claro, esa importadora que está allá en frente... El comerciante tuvo que ir al Banco Central y compró un dólar de 3.60. El dólar blue no existe. Para él poder comprar a donde es China, donde vaya a comprar, tiene que pagar un dólar de 3.60. Lo otro es especulación financiera. Y esto de la oferta y la demanda y el mercado, esto es libre mercado. ¿Y el comerciante lo entiende? Por supuesto, vivimos de esto. Por ahí la variable más que podemos sufrir es la inflación, que es donde la bote marca y que ya sabemos la inflación aproximada que vamos a tener de acá a fin de año y la vamos proyeteando dentro de los meses subsiguientes. Robert, no sé si te quedó alguna consulta más. No, perfecto, claro. Y ojalá que se pueda llevar adelante y que todos entiendan que entre todos nos damos una mano con esta situación y obviamente entendiendo también la situación de los comerciantes. Así que excelente, Rodri, muchas gracias por la nota. Bueno, le agradecemos al presidente de la CCTs. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nada, ojalá que el comercio siga levantando, sobre todo en estas fechas tan importantes. Bueno, no, gracias a ustedes para llevar tranquilidad al consumidor, es muy importante. Que ya lo sabe el consumidor, el pequeño y mediano PYME no genera inflación, esto viene generado desde arriba. Bueno, y los que más empleo damos seguimos sufriendo y manteniendo al sector. Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes.